y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarina muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti ese tipo de lectura que me gusta tanto a mí sí que son lecturas que más que predecir ayudan a tu propia evolución o tu propio autoconocimiento sin querer ser divino yo fui o yo fui guiada por mis seres divinos a que este canal fuera un canal de autoconocimiento d como les explico de auto conocerse porque cuando uno entiende qué es lo que está equivocado cuando uno entiende las causas de los porqués encuentran las respuestas y a veces la respuesta está muy en muy ahí en el en la punta de la nariz por decirlo de una manera y no lo vemos porque no tenemos la condición de la expansión de visión o de conciencia este canal está direccionado a que tú de a poquito día a día es como una terapia así como una terapia que algunas cosas quizá no te resuenen para nada ser divino otras te resuenen mucho otras te sirven cuando yo cuento experiencias personales mías como médium desde niña soy medio de nacimiento si te interesa esto busca mi página web que está todo en descripción sí entonces una cosa u otra siempre te va a llevar a ti si es que estás receptivo receptiva o sea preparada ese vaso preparado para recibir la información y luego te cuestionas ser divino luego te cuestionas cuestionas tus realidades cuestionas tus creencias poquito a poquito si es la cuestión de hacerlo a veces no es necesario porque ya tienes la expansión necesaria o te expandes más así decirlo muy bien va campana seres divinos para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia una energía que yo utilizo para abrir portales cerrar portales para entrar en una energía para comunicarme con mis seres divinos que tengo clara del oriente que está representada por la imagen es una representación no es idolatría ni nada que se le parezca a nadie se le prende nada la vela es porque es el fuego el elemento fuego el agua la tierra y el aire los elementos tienen que estar en la mesa porque son los elementos de la naturaleza ser divino es donde está el poder de dios si si tú quieres buscar a dios busca la naturaleza en el poder de esos puntos de fuerza si en una montaña en un jardín en un pasto en una flor en un colibrí en en el mar en un río en las rocas en las piedritas en en todo lo que tú quieres tocar de creada por la madre gaya así ahora si va campana y vamos a ver vamos a dejar que el tarot hoy hable si vamos a tengo un par de preguntas aquí que las utilicé la estoy utilizando si son preguntas que yo voy sacando de libros que leo me encanta leer si te gusta leer estoy sacando mis propias novelas así que busca mi página web tengo siete novelas las estoy sacando saqué dos en amazon por ebooks y son novelas de despertar espiritual si ya va ya ya poquito a poquito voy lanzando las demás porque no el tiempo apremia así el tipo apremia es corto va a acampar y dejo de charlar caramba me están diciendo que deje de hablar en los en los inicios de las lecturas y yo cada vez hablo más ser divino lo lamento es una esencia que no me permite parar para acampar bien dice aquí que vamos a empezar con un mensaje positivo para tu día de hoy estas cartas son medias complicaditas porque son gruesas gruesas y son al salto son difíciles de manejar para que vuele la espiritualidad te quiere dar una afirmación para el día de hoy creo en mí misma repito afirmaciones que reflejan lo que realmente me merezco estoy abierta y receptiva este primer mensaje interesante se dan cuenta que estamos habíamos estado hablando de cuando una persona está con el vaso limpio el vaso él lo habla mucho en la biblia cuando tú estás con el vaso limpio no estás con el vaso sucio el plato lo que sea así cuando está limpio que es una semejanza a tu propio espíritu propia alma tu propia conciencia las energías o las o las expectativas que tú generas se empiezan a manifestar pero antes que ese plato ese vaso no esté limpio las cuestiones no se realizan y me dirás limpio de que marca bueno de muchas cosas seré divino energía para usar divino por favor de muchas cosas principalmente las energías negativas y de todas esas energías que no aportan a la evolución de un ser divino 6 al contrario la carta del silencio y la transigencia a ver clarificando un poquito eso bien es algo que es algo que viene generando hace bastante tiempo es como un sueño que tiene ser divino es como un sueño que puede ser de pareja porque acá tengo dos personas que se miran es algo que tú lo tienes como en tu corazón muy escondido sí y la espiritualidad te dice si estás receptiva o receptivo receptivo quiere decir abierto abierto a cambio abierto al universo está diciendo que el universo está contigo ahora mismo recuerda ser divino que el universo escucha tus pedidos y escucha tus pedidos y también va a guiar tus pasos estate atento y receptivos a sus sutiles pero contundentes señales esto es lo que veo aquí estate muy receptivo a las señales presente por favor la carta de este soltar me sale tantas miles de veces en los vídeos que yo ya no sé ni qué hacer con esta carta de soltar la gente se aferra mucho a la a las cuestiones materiales o afectivas hay mucho apego de todo tipo si hay mucho apego de todo tipo y los entiendo los reentiendo yo tuve mi época de mucho apego hoy ya no ya sané eso y uno sana así se pueden podar esos árboles de apego acá hay mucho apego emocional con esta persona del pasado con algunas circunstancias del pasado que la espiritualidad te quiere decir cambia rápido sí porque esta carta habla de intensidad quiero que veas que es como una flecha así empieza de a poquito negro y empieza a tomar poder con el rojo y el amarillo y el verde es una energía súper energética así pero tú abajo estás en silencio es como que el universo te dice a ver ser divino muévete agítate toma decisiones suelta activa te activa te activa te eso es lo que está diciendo estas primeras energías y dos futuros por favor dos para posibles futuros yo me enojo me enojo me enojo me enojo me enojo me enojo la carta del estrés y el 5 es como que te sientes abrumado si es como que todo lo que dices o te auto dices o como te auto defines ten cuidado con ese diálogo interno que estás teniendo de por ejemplo vamos a vamos a trabajar con el tema del estrés y de la es como una gran dificultad a cambiar algo siempre tenemos dificultad cambiar un hábito si tú tienes una gran dificultad de cambiar un hábito aquí es el número 5 y eso te genera mucho estrés por eso te dice vamos a soltar ser divino voy a buscar voy a dejar así voy a buscar qué es lo que tienes el que es lo que te genera este este conflicto sí porque vienes como como tragando te como reprimiendo te algo y te viene estragando algo que yo no sé qué es y cuando uno reprime la emperatriz es un amor si para muchos veces un amor o un hijo porque la emperatriz es la madre viene reprimido reprimiendo en las de espadas y bueno viene reprimiendo la emperatriz habla de de embarazos y de reprimiendo las ganas que tienes de crear algo lo que seas desde ser mamá si es tu tiempo hasta crear algo nuevo la emperatriz es la gestora la que da vidas las de espadas habla de la realidad de tu verdad no de la realidad del mundo de tu verdad de lo que tú quieres hacer yo pregunté exactamente que éste estresaba y que te hacía tener tantos conflictos internos quizá no es con con el mundo exterior es contigo mismo es con tus propios anhelos y es como que tú vamos a poner un ejemplo bien tonto pero de tonto entendemos es como como es como que tú la emperatriz tiene que dar con cambios tiene que ver con la belleza tiene que ver con las realidades bonitas y entonces ponemos un ejemplo resulta ser que tú quieres ir a la peruquería hacerte unas uñas largas bonitas ponerte pestañas hablando en la tema de las mujeres sí o si eres un varón quiere decir el gimnasio y quieres tener unos músculos impresionantes pero siempre retrocedes es que no puedo es que no me es que me molesta la gente es que después no me va a gustar entonces es como que escondes tus propios realidades o tu propio poder si tus propios sueños porque esta carta habla de sueños la carta del silencio con tú como que ocultas tus verdaderas realidades o tus verdaderas expectativas sobre algún punto en tu vida si estar divino muy bien cambiamos de energía vamos a ver en el amor quiero saber en el amor para empezar divino en el amor romántico si eres soltero soltera aplícalo o el 10 de copas para el amor mira que hermoso este tarot ser divino hay una pareja aquí disfrutando el estar juntos tienen mucha ilusión el 10 de copas es la el compromiso amoroso por excelencia el compromiso puede ser que sea tu gran sueño sí porque va abajo de la carta de la estrella que es el gran sueño tu gran esperanza tu gran anhelo puede ser que tu gran anhelo sea tener una pareja comprometida o que tu pareja actual si es la que la tienes tenga una relación contigo de mayor compromiso el 10 de copas es casi que el final feliz del cuento de hadas es un cuento de hadas feliz clarifícame por favor el 10 de copas un segundo ser divino va el 10 de copas el 8 de espadas y el 10 de oros qué es lo que tú qué es lo que tú te niegas a ver o qué es lo que tú no te das cuenta que tienes el poder porque te sientes totalmente atado o atada y sin embargo tú tienes el 10 de pentáculos y el 10 de oros mira aquí este este tarot como es una rueda que están conversando es un montón de gente pero es una es una es como una fiesta de mucho poder y están sentados encima de un oro si si tú quieres algo grande en tu vida y te sientes como que no puedes mira la cara de esta chica con una tristeza mirando hacia abajo si se siente las manos atadas las piernas atadas tu mente las las alas las tienes atadas suéltate las alas ser divino vuela suéltate vuela listo conquista conquista lo que quieres conquistar aquí tienes 2 10 también significa la terminación de un gran conflicto que te tenía así como este es 8 de espada como como mentalmente encerrado en algo en un concepto que no conseguías abandonar ahora los 10 es el fin ya después del 10 empieza el 1 ya no en el tarot no hiciste el 11 o el 12 después viene el paje el caballero entonces en energías si tú estás complicada como en este pacto y te dice suelta a ser divino coloca tu verdad por delante deja de darte latigazos y conquista lo que quieres conquistar porque lo tienes a mano 10 de oros y 10 de copas madre mía quiero preguntar exclusivamente por la persona de interés romántico que siente el siguiente vamos a preguntar por tu personita de interés no de oros bueno tu personita de interés está como cuatro de espadas tu pasión está de interés está como media media dudosa así media dudosa está como en este tarot está como aprontándose para la guerra está como que no sabe si dar o no dar el 2 siempre habla de dos polaridades diferentes y como como dos personalidades tu personita de interés está como que a veces quiere guerra y guerra en muchos sentidos guerra positiva o guerra negativa eso va a depender de tu vida y hay momentos que no sabe qué hacer este 2 de pentáculos es una polaridad en sus sentimientos y como que no tiene idea de qué es lo que está sintiendo clarifícame por favor el 2 de oro en el sentimiento porque 2 de oro porque duda porque esa bivalencia porque ese sí y porque ese no el 5 de copas de nuevamente quiero que observes este tarot con mucha atención es una copa rota este 5 es casi el mismo que este que te sale a ti arriba es el 5 de copas habla de un sentimiento yo pregunté ser divino porque tu persona especial o de interés o esa persona que tú quieres puede ser la persona que tú quieres y en este en este momento esta persona se siente abandonada se siente como que se le rompió el alma como se mira la copa como se rompe y se siente inestable siento que si es como que se siente inestable en el sentido que si ofrece su amor o si se o si o si lucha por ti o si o si se encuentra contigo tiene todas todas las de perder se siente de esa manera entonces por eso quizá no entiende qué pasa aquí sigo preguntando si porque esta persona está como tiene un sentimiento como que lo abandonaron como que no le prestan atención si puede tratarse de otra persona que no sea romance pero te estoy dando las características de lo que sucede con esta persona que aparece hoy en tu lectura son 25 y 25 de copa que tiene que ver con esa tristeza galopante que lo lleva un 4 de espadas el 4 espadas es como es como que tiene ganas de de discutir de pelear y está o también de encerrarse si el 4 espadas acá está peleando pero el 4 espadas en el rider white es un es una carta que está tirado en la cama tirada en la cama y está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando es como que no para de pensar la cabecita que va a ser mi ser divino con respecto a esta energía que vas a hacer tú quiero saber qué va a ser mi ser divino con respecto a esto 4 madre mía ser divino mira mira lo que se te taró el sujeto acá está con una cadena al a la cuestión tú no vas a soltar porque te sientes que ahí hay algo que tú no consigues la llave está acá abajo pero tú no es como que no quieres soltar y la palabra soltar te salió en tu primera energía de presente es como que tú no consigues dejar de pensar en esa persona no consigues abandonar esa persona si es un hijo bueno obviamente que un hijo es un hijo pero hay algo aquí que te mantiene como un como un cordón umbilical si tal cual como un cordón umbilical no sé si es porque me salió la emperatriz abajo pero es como un cordón umbilical que no consigues cortar estás muy aferrado emocionalmente y puede ser para algunos económicamente con respecto a esta circunstancia puede tratarse de un trabajo también si tú lo aplicas a tu realidad siempre les digo lo mismo porque estos son lecturas generales son terapias diarias que te ayudan a ti a entender cosas o aprender otras como les dije aquí tú tienes este cuatro de este cuatro de este cuatro de de pentáculos que habla de no logro soltar esta cuestión vamos a ver clarifícame por qué mi sardinino no logra el sol el sol y el camino es que esa circunstancia se deja feliz y es como es que es como algo que es como tomar un helado de chocolate que a mí me encanta y pero sé que me hace mal si es algo así es una carga porque es una carga y tiene que hablar con niños con niños o con alguien muy infantil o inmaduro tú lo aplicas yo ahora voy a preguntar qué va a pasar con esta cuestión si has de bastos te puedo preguntar aunque que debe aprender de estar viviendo del contexto de esta realidad aplícalo a tu realidad y yo te voy a preguntar al tarot qué es lo que el universo te quiere enseñar con todo esto la carta del juicio mira qué hermoso este tarot es una chica que está tratando de escribir una historia sí pero se duerme y el ángel tu ángel te está diciendo despiértate ser divino levántate está tocando la trompeta y mira la cantidad de tareas que tienes para hacer y aquí está el negrito este no que es como el que te dice no sirves para nada no abandona esa historia el juicio te dice aprende a levantarte de toda circunstancia el juicio es el ave fénix que se levanta que se que que se que resucita que escribe su historia propia que tiene el poder de el poder de decidir o por un amor nuevo o por un trabajo nuevo o por comunicar de forma más beneficiosa para ti tus deseos el juicio habla de habla del apoyo espiritual impresionante si quiero que observes que está el ángel protegiéndote no estás desamparado ni desamparada lejos de eso con el juicio si ser divino para nada que más debe aprender a mí ser vino por favor porque me dicen el amor me dicen que la vida es demasiado corta para no vivirla con el amor que se merece bueno ahí te lo suelto repito dice que la que la vida es demasiado corta para vivir sin un amor que mereces o sin el amor que sí mereces dicen que hoy seas amor todo amor pero primero contigo mismo sé compasivo también con la vida o con aquellos maestros de la vida que te enseñan o que te enojan mira lo que te están diciendo con aquellos maestros de la vida que te enseñan lo que te enojan siete de oros porque a la larga el 7 de oros acá está muy sentado este este duende sí pero a la larga tu árbol va a dar frutos que esperas ok bueno esto es fuerte lo que estoy escuchando de voy a ver si me confirman con el tarot por favor confirma me conectar o si ese es el mensaje confirmando con el tarot el sol si quería una confirmación ahí la tengo bien lo que está diciendo mira qué bonita este tarot creo que no lo había visto en el sol el juicio y el sol es maravilloso estas energías ser divino lo que me el mensaje que me llevo recién es un recuerdo que tengo de una persona que que le tuve que decir esto que es algo así como agradece si se acuerdan que yo siempre le digo agradece por lo bueno y por lo malo no bueno acá están diciendo que agradezcas de forma amorosa a una aquellas personas que te hicieron enojar o te hicieron sufrir que agradezcas que lo mires con ojos de tranquilidad y de amor nos que perdones y pero no significa que tengas que aceptar lo que hizo significa que tienes que soltar desde el perdón sí y no solamente soltar sino que agradecer porque te ayudaron a crecer y a evolucionar y a trascender dice que esas personas que te hicieron daños que son estos cinco sí que son el estrés el 5 todo esta cuestión de que te dice que tienes que soltar ser divino estas personas o esta circunstancia voy a juntar porque se me estamos estamos haciendo desorden y yo soy muy virgo pisi pero tengo la tengo algo en virgo ahí y la luna en aries así que cuando tengo que estar muy cac 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 soy muy aries pero bueno lo que volví a decirte dicen que la vida es muy corta para que continúes apegada sí a a sucesos que bloquean tu sol que bloquean tu felicidad hay algo que está bloqueando tu felicidad ser divino y que no está permitiendo que te alcance tu felicidad te hace dormir te hace no hacer las cosas te hace postergar lo que quieres hacer tú sabrás que es este bichito negro que está acá tú tienes que no hacerle caso a estas cositas negras que son los pensamientos negativos y si hacerle caso a las habitas que son de dios porque eso es lo que está impidiendo que tu alcance es la plenitud de la felicidad o lo que tú quieres que es el sol sí muy bien a ver qué hora es 24 voy a sacar un consejo un consejo de este oráculo que es la llama de la conciencia o la sabiduría el poder de la presencia no sé por qué le doy no sé por qué te estoy dando vueltas porque le doy vuelta al abierto lo este como es tan difícil que me salte una carta que son como pesan como toneladas vamos a elegir si vamos a elegir el mensaje de estos mensajes son bastante fuertes así que prepárate 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 voy a pedir otro más creo que salió más de uno ahí la compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une a todas las criaturas la definición de compasión se adivinó la compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une a todas las criaturas es tomar conciencia que somos uno con todos los demás y lo que le haces al otro va a ser un boomerang para ti después en la vida la llama de la conciencia tomar conciencia es entender algo entender que los animales son parte de nuestra de nuestro de nuestra energía así de nuestra de todos nosotros de las plantas también o que te entregaron acá un sabiduría de la rendición la rendición es aceptación interna de lo que es sin ninguna reserva si has vivido lo suficiente sabrás que las cosas van mal con bastante frecuencia si sabramos no es precisamente en esos momentos cuando tienes que rendirte si quieres eliminar el dolor y el sufrimiento de tu vida si lo entiendo lo explico la rendición es aceptación de todo aquello que tú no puedes cambiar por ejemplo a mí me traicionaron y feo yo conté en la comunidad hace un tiempo me traicionaron feo creo acá todos nos traicionaron feo si en todas las circunstancias creo que las torres siempre vienen las traiciones los tres de espadas esas traiciones son como maestros que vienen a enseñarnos el arrendirte ante eso y aceptar es tomar conciencia de lo que es el pasado lo que ya pasó ya pasó lo que únicamente puedes hacer es tomar una actitud para apoyar a otros para que eso no le pase a otros si más de eso no te dice que con bastante frecuencia en este mundo 33 de las cosas no van a salir como tú las esperas si van a salir mal y es precisamente en esos momentos es que no te puedes rendir rendir en el sentido de de no abandonar tus luchas tú pierdes una batalla pero no pierdes la guerra porque te dice que te aceptes que rindas y con aceptación para evitar el dolor y el sufrimiento de tu vida porque cuando tú aceptas algo sencillamente tu actitud frente al dolor cambia tú tienes el poder de cambiar la actitud frente a un sufrimiento la actitud es la aceptación bueno me engañaron bueno me robaron me traicionaron listo aprendo de esto la próxima ya sé que esto no lo puedo hacer y es así y soltando cuando hayas alcanzado cierto grado de presencia no necesitarás por más tiempo que la negra por más tiempo que la negatividad te indique que necesita que necesita tu situación de vida claro que cuando hayas alcanzado un cierto grado de entendimiento ya la vida no te va a precisar mostrar o enseñarte nada sí pero mientras la negatividad esté ahí úsala mira que interesante cuando notes que ha surgido alguna negatividad dentro de ti no la consideres un fallo no te ves latigazos no te culpes sino una señal muy útil que te recuerda que has de estar más presente no te pegues latigazos porque todos cerramos ser divinos todos nos equivocamos todos creemos y todos tenemos pensamientos negativos y no estaríamos en otra dimensión si no lo estamos estamos aprendiendo cuando te llega esa negatividad o ese latigazo de esa cuestión úsala para tu beneficio mira qué interesante úsala y no la consideres que es un fallo sino una señal para recordarte estar más en el hoy en el presente y no en el pasado ni en el futuro me encantó tu lectura saldivino me encantó la disfruto la he disfrutado un montón también he aprendido con ustedes porque es así el tarot es es como un auto aprendizaje si más si lo escuchas diariamente y te invito a que formes parte de la comunidad de taró medio porque diariamente aunque tú no te des cuenta pero el escuchar cosas tan interesantes que para mí lo son espero que para ti también sin darte cuenta tu conciencia va cambiando y ya vas generando otra actitud hay una chica que me escribe hay dos chicos que me escriben y les voy a contar este secreto hay un chico que me escribe y me dice que ese auto auto denomina un murcito por mi gatito negro que rescatado que yo lo rescate que la mamá lo abandonó en el chiquitito así un gatito recién nacidito nosotros rescatamos con mi hija de del canal tarot sol 3 65 días si quieren vayan a conocer a mi hija rescatamos a murci y cuando yo lo vi le dije pero esto es un murciélago taiza porque tenía solo orejas era como murciélago no tenía pelo era una cosa horrorosa el murci era feo 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 sí y taiza dice mamá vamos a rescatarlo y yo nunca había tenido gatitos rescate el murci y el murci hoy es mi compañero es el puma en que yo me veo en las viajes astrales yo me veo como una mujer muy gran está muy alta soy muy peticita yo soy muy chiquitita muy flaquita muy chiquitita poca cosita físicamente pero en el cuando yo viajo en los mundos espirituales yo me veo como una cuestión como de dos metros y siempre está el puma negro al lado mío que es el murci entonces este chico me dijo siempre me manda mensajes escritos por correo y me dice que él es un murcito que con mi canal él es él fue rescatado es muy bonito siempre dice murcito y hay otras personas que hablan de que el canal diario les sirve como terapia dice que no pagan psicólogo y que lo que yo hago es gratis y que le hace muy bien esas dos mensajes que recibí en estos días y otros muchos más les doy gracias quiero agradecerlos aquí públicamente gracias 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 y mil gracias ahora sí namasté